Primero que nada, la información que voy a compartir no es algo que he sacado de internet, es una información que me ha estado enseñando mi maestro, Shifu, al que agradezco enormemente que me haya permitido compartirla aquí con toda la gente. Va a ser un vídeo un poco largo, porque hay bastante información, así que acomódate. Llevar el cabello largo tiene un gran efecto, tanto físico como mental, como emocional, pero si me sigues pues habrás visto que me he cortado el pelo. Parece una contradicción, pero esto te lo contaré también más adelante y le encontrarás el sentido. Vamos a tratar este tema no bajo una visión estética, sino bajo una visión más profunda de gestión de energía, de comunicación con el entorno, de salud y demás aspectos relacionados. ¿Qué es lo que he aprendido con mi maestro Shifu? ¿Que el cabello se considera como una extensión del sistema nervioso? Abro aquí paréntesis. Antes que nada, Shifu, mi maestro, es chino y me enseña bajo una tradición muy, muy antigua. Te lo comento para que puedas entender mejor de dónde viene todo esto. Son sabidurías taoístas, que es en lo que se basa la medicina tradicional china también. El taoísmo y la visión ayurvédica tienen muchísimo en común y ya sabes que en este canal pues siempre hablamos de estas cosas, ¿no? Bien, cerrando paréntesis. Cada pelo funciona como una especie de cable sensorial, como si fueran unas antenitas. ¿Por qué funcionan como antenas? Pues porque perciben la energía del entorno y esa información se transmite al cerebro y también emiten energía. Con el cabello largo se capta una mayor cantidad de energía del cosmos, la energía del cielo, del medio ambiente, llámalo como tú quieras. Según la región del cuerpo, el vello, estos pelitos, tienen una capacidad de percepción diferente. Por ejemplo, el pelo de la cabeza es el que mejor recibe la energía solar, que es una energía de tipo yang, y el del mentón, por ejemplo, pues recibe mejor la energía lunar, energía yin. Por eso hay quien ni siquiera se corta la barba, incluso de una forma intuitiva, no porque conozca esto en realidad. En la visión que se sigue en la ayurveda, el cabello largo ayuda a aumentar la energía primordial, a mantener la tranquilidad, a potenciar la vitalidad y a desarrollar la intuición. Con el pelo largo se ayuda a producir una mayor cantidad de energía física y esto lo dice tanto la ayurveda como el taoísmo. Mi maestro me contó que en la antigüedad, pues los chinos viajaban a la India para recoger más conocimientos y trasladarlos, pues también a sus saberes propios, con lo cual hay mucho en común entre ellos. Son sabidurías hermanas, por así decirlo, y esto sigue siendo así, incluso actualmente. Cada vez más de la ayurveda mira también hacia la medicina tradicional china, que está basada en el taoísmo para complementar estos tratamientos. Al final se habla de lo mismo, pero en diferente idioma. Shifu, mi maestro, me contó que el cabello largo mejora la resistencia, incluso mejora la memoria, o al menos puede volverla un poco más eficiente, y se puede cultivar aspectos del carácter como la paciencia, que es algo fundamental para evolucionar, para mejorar incluso en la meditación, en la visualización, entre muchas otras cosas. Con el pelo largo también se evita que las ondas dañinas en el entorno nos afecten en mayor medida, sobre todo a la mente. Y cuando llevamos el pelo largo y sano, también podemos proteger a la mente para evitar sufrir una actividad emocional descontrolada. El pelo también tiene energía electromagnética. Cuanto más largo es el cabello, más amplia es la energía electromagnética que irradia nuestro cuerpo. También el cabello tiene una conexión importante con la glándula pineal. Cuando cortamos el cabello estamos alterando el proceso de la transmisión de la luz a través de los poros de nuestro cráneo y hacia la glándula pineal, y esto afecta directamente a la actividad cerebral. Con el cabello más largo tenemos la clave principal para la producción de vitamina D. Se puede crear más eficientemente esta vitamina a través de la interacción del sol con la grasa natural que tenemos ya en el cabello. Por eso es tan importante no lavarse el pelo a diario. Hay muchas personas que lo lavan día sí, día también, y entiendo que si entrenas y sudas, pues necesitas lavarlo, pero si no estás haciendo un esfuerzo que cada día te haga sudar hasta por la cabeza, por favor cuida más de tu cuero cabelludo y también de la estructura de tu pelo, sobre todo si estás lavándolo a diario con productos que contengan químicos más bien dudosos o dañinos para tu sistema hormonal, que ya hablaré de esto en otro vídeo. El cabello cortado constantemente consume mucha más proteína en el cuerpo porque tiene que gastarse en este proceso de hacer crecer el cabello, mientras que el pelo cuando es suficientemente largo, ralentiza mucho más su crecimiento y deja de consumir tanta proteína para seguir creciendo. En cambio, nuestro cuerpo tiene que proporcionar mucha energía, muchos nutrientes esenciales para que el pelo crezca cuando lo mantenemos siempre corto. Otro dato interesante es que la mayoría de las antiguas ciencias indias dentro de la Ayurveda dicen que una de las causas del resfriado crónico es el corte de pelo regular y que con el cabello largo se tienen menos probabilidades de sufrir ciertas enfermedades. No es solo una cuestión de que el pelo abriga, sino porque el cabello tiene la capacidad de regular la temperatura corporal. Es un buen conductor tanto para el frío como para el calor. Y por alguna razón resulta que tenemos la cabeza con el pelo más largo de todos los mamíferos, por si no te habías parado a pensarlo. El pelo humano de la cabeza crece y crece y crece hasta el infinito prácticamente. Y esto referente sobre el resfriado es algo que puedo confirmarlo personalmente, por suerte o por desgracia. Tengo esta experiencia ahora mismo, además. Mi maestro me confirmó que para la medicina china, es decir, también para el taoísmo, cortar el pelo puede exponernos más a los resfriados. Pero él añade, además, que no es simplemente tener el pelo largo lo que ayuda a mejorar el sistema, sino tenerlo también saneado, sin componentes químicos como tintes o usar estos champús artificiales, acondicionadores con ingredientes tipo siliconas y demás. Él dice que estos elementos son los que te hacen enfermar un poco más. Sobre todo a nivel mental, la gestión de emociones, de pensamientos, se vuelve un poco más complicada cuantas más cosas artificiales uses en tu cabeza. Yo ha sido cortarme el pelo y al poco tiempo resfriarme. Estoy resfriada ahora mismo, no sé si te lo habrás notado. Llevo como cinco días así, usando moxibustión, usando plantas para que no vaya a más. Y ojo a esto, que desde el 2019 no me enfermaba de gripe, ni resfriado, ni catarro, ni similar. Estamos en el 2022. Unos cuantos años ya. Cuanto antes, en cada invierno, pues siempre me enfermaba de gripe. Puedes decir que ha sido una coincidencia, pero teniendo en cuenta el panorama que hemos tenido estos años atrás, a mí no me parece una coincidencia. En el 2019 es cuando tenía el pelo más largo en mi vida. Así que, bueno, también reconozco que tenía ciertas dudas sobre este punto que estamos viendo, pero me tengo que quedar con la evidencia. Lo único que cambié en este tiempo fue que me corté el pelo. Y yo sé que me he resfriado por cortarme el pelo. Se lo dije incluso a mi maestro, y aparte de reírse bastante, en plan, te lo dije. Me contó una historia de un taboísta que llevaba el pelo largo, se lo acabó cortando. Él se llamaba Yo-Juin-Fui, lo he pronunciado fatal. Y cuando, bueno, este hombre, cuando tenía su pelo largo, pues normalmente lo llevaba recogido en el típico moño taoísta, y él siempre decía que nunca se olvidaba de lo que leía en los libros. Pues dijo que después de cortarse el pelo, justo tres meses después, descubrió que su memoria poco a poco comenzó a decaer, y más tarde, lentamente, fue cuando se dio cuenta y dijo, pues sé que es por el cabello. Yo me resfrié a los 20 días, más o menos, de cortarlo, así que me vinieron antes las contraindicaciones. Porque, de hecho, también me cuesta más meditar, y me siento mucho más floja entrenando. Shifu, mi maestro, tiene el pelo larguísimo, y lo tiene muy cuidado, es un pelazo lo que tiene. Lo suele llevar con el moño que comentaba antes, y quiero hablar ahora sobre este recogido, porque es bastante importante. Me imagino que habrás visto los moños o chonguistos, no sé cómo lo llamas en tu país, que es un recogido del cabello que se hace en los taoístas, también algunas personas hindúes, como el famoso Nudo Rishi, o quienes practican Kundalini, y, bueno, que primero recogen el pelo en un moño y luego lo cubren con el turbante. Pues los taoístas recogen el pelo con un moño llamado Wudang, y no se lo recogen por moda o estética. Tiene un motivo. Este moño, ya sea el Wudang o el Nudo Rishi, se recoge concretamente en el punto más alto del cráneo, y este es un punto de acupuntura muy especial, conocido como punto Baihui en medicina china, o Adipati en Ayurveda. Baihui significa 100 reuniones, así que ya puedes hacerte una idea de todo lo que se puede encontrar ahí. Es un punto importante para calmar el espíritu, lo que se conoce como Shen. Es un punto de encuentro de los canales Yang del cuerpo, una puerta energética para abrir la comunicación con las energías celestiales, y un punto para activar lo que se conoce como la pequeña circulación celestial de los canales Ren Mai y Du Mai, que son dos meridianos muy importantes que crean esta circulación también llamada órbita microcósmica, porque el Ren Mai y el Du Mai ayudan a regular el flujo de energía yin y yang en los doce meridianos principales o nadis, que están relacionados con los órganos y con las bíceras. Si no conoces mucho sobre medicina china o sobre Ayurveda, no te preocupes, solo quédate con que este punto sobre nuestra cabeza es muy importante, es donde se encuentra también el chakra de la corona. En realidad, se podría hacer un vídeo comentando solamente cosas de este punto de la cabeza, así que si te interesa, puedes dejarme en tus comentarios aquí abajo. ¿Qué pasa cuando atamos el cabello con estos tipos de nudos? Ya sabemos que el pelo actúa como antena y cuando se recoge el cabello formando una espiral, entrelazándolo por encima de nuestro punto Bai Hui, va a ayudar a amplificar aún más esa capacidad de capturar y recolectar energías celestiales sutiles. Pero no es solamente una ayuda para recibir información, también vamos a tener una mejora en la emisión de información. El cabello es tanto receptor como transmisor de energía y de información. Todo el universo es un intercambio de datos y cuando el cabello es largo, esto hará que las personas reciban más información externa. Es por eso que los budistas llaman al cabello tres mil hilos de problemas y los monjes budistas se los rapan para quedar como más vacíos con los sentidos quietos, para que les ayude a abandonar este aspecto mundano y solo centrarse en la iluminación. Para los taoístas es al contrario, cortarse el pelo es ir contra la naturaleza. Hay que tener en cuenta que en el taoísmo la naturaleza y estar integrados en ella es totalmente fundamental. Así que si la naturaleza te ha dado un cabello que crece y crece es para algo. Y poder identificar la información que recibes, poder potenciar la energía que emites pues ya sea más de tipo yin o de tipo yang etc. Pues por eso el cabello largo tendrá un gran efecto en la práctica espiritual aunque no me gusta mucho llamarlo así porque no hay algo que estás practicando solo para el espíritu y si además sujetas el cabello en la parte superior como vimos esto puede hacer que se logre un estado de concentración y enfoque mucho mayor. Concentrarse en la mente propia y concentrar la mente propia y calmar el espíritu propio son los conceptos básicos y si eliminas los elementos externos que recibes no puedes discernir realmente de lo que es tuyo y de lo que no. Sin tener que raparse el pelo uno puede conseguir esto. Vamos a ver ahora dos cosas importantes a tener en cuenta con el cuidado del cabello siempre a un nivel metafísico. El primer punto es que el pelo está conectado a los capilares y la esencia vital fluye a través de los capilares entonces también va a ser importante recoger el pelo para dormir para mantener la concentración de la energía y permitir que esta esencia pueda atravesar y circular más fácilmente por los dos canales de Ren y Dumai que vimos antes. Si llevas el pelo suelto cuando duermes la esencia se dispersará cuando llegue a la parte superior de la cabeza como que se irá más fácil y no tendrá el mismo efecto que cuando atas tu cabello y es importante conservar esa esencia además cuando se ata el cabello en la parte superior de la cabeza el pensamiento y la memoria también mejoran yo te animo a que pruebes esto de la memoria cuando estudias cuando meditas y veas también qué ocurre con tu atención y el segundo punto es peinarlo a diario si lo haces varias veces al día mucho mejor es una práctica importante para limpiar para despejar los meridianos o los nadis que tenemos en esta zona de la cabeza y se mejora la circulación sanguínea y también la salud y ayudas a que crezca más rápidamente porque llevas más sangre a esa zona y donde hay más sangre pues hay más energía y tendrás toda esa energía de crecimiento y entonces viene la pregunta ahora de por qué voy yo y me lo corto si ya tenía el pelo largo bueno hay toda una historia detrás ya llevamos bastante de vídeo y para no alargarlo mucho el resumen muy corto es que fui a una peluquería y se me estropeó mucho el pelo llevaba más de 15 años usando jena es decir plantas naturales para fortalecer y demás y en la peluquería finalmente pues se me quedó verde y quemado por si no lo sabías la jena y los productos tradicionales de peluquería no son compatibles ya te puedes imaginar cuando mi maestro Shifu vio el desastre mantén tu pelo sano y largo por ese orden me dice siempre y yo por intentar mejorarlo lo estropeé entonces apliqué la técnica Kaizen a este problema ya hablaré sobre el Kaizen en otra ocasión más detenidamente pero seguí los 8 pasos de este método Kaizen que por cierto significa cambiar para bien o mejora continua cambio a mejor y es una técnica que puedes emplear en cualquier objetivo de vida el primer paso en Kaizen es definir el problema tengo el pelo verde y quemado el segundo paso es estudiar la actuación actual tengo las herramientas adecuadas y saludables para arreglarlo el tercer paso analiza las causas potenciales me hace falta sanearlo el cuarto paso implementar la solución teñirme para quitar el color verdoso y aplicar mascarillas para mejorar la estructura capilar quinto paso verificar los resultados resulta que al teñirme de nuevo pues quedó más verde aún el pelo y seguía dañado así que volví a implementar otra solución es decir otra vez al cuarto paso mascarillas jena más mascarillas aceite etcétera me atasqué en el cuarto y quinto paso cuarto y quinto cuarto y quinto para intentar sanear el pelo entonces tras varios intentos la forma más eficiente donde se simplifican los procesos y se reducen los recursos fue cortar y empezar de casi cero porque en realidad tenía que haber cortado más porque sigo teniendo partes muy dañadas pero quería dejar una longitud mínima y ahí sí pude seguir pues hasta el sexto paso estandarizar la mejora es decir iré saneando lo poco que queda con otro corte mucho menos importante en unos meses con estos ocho pasos del Kaizen puedes fijar un objetivo sea cual sea de la mejor manera y a veces la solución puede que no guste como fue en mi caso pero si llego a aplicar este método antes de ir a la peluquería por primera vez pues seguramente no me hubiese hecho falta cortarlo porque tendría bien mi pelo punto de experiencia adquirido otro punto muy importante y que me impactó mucho fue que mi maestro me recomendó que nadie cortase o manipulase mi pelo que si podía lo cortase yo que lo cuidase yo misma y por eso acabé cortándolo en casa a menos que no sea pues un familiar como tu madre o alguien muy cerca como a ti pues es mejor no dejar que corten tu pelo es una cuestión metafísica de las enseñanzas que yo recibo y si dejo que corte mi pelo alguien que apenas conozco que no sé cómo está física emocionalmente espiritualmente se puede generar como un circuito ahí que no busco hay que tener en cuenta que mi maestro es de una tradición muy muy antigua también sigue el Wu Wei un potente concepto filosófico que se puede traducir literalmente como no hacer o sin esfuerzo aunque él siempre dice que esta traducción no es del todo correcta realmente entonces en base a esta forma de vivir él simplemente me recomienda no es que me obligue ni mucho menos simplemente me da la información y me orienta en no forzar nada realmente y justamente esto es lo que estaba intentando hacer intentando mejorarlo forzar la situación hacia una mejora que nunca llegó así que Wu Wei corte y avance guardé el pelo que corté no lo tiré a la basura porque es algo que considero sagrado me lo ha dado la naturaleza y entonces se lo devolveré a ella a la tierra otro punto fundamental que te recomiendo muchísimo es que si vas a cortar tu pelo que lo hagas en una luna que te favorezca yo lo hice en una luna que me ayudase a sanearlo pero justamente esa luna hace que crezca más lento en el próximo corte pues lo haré en una luna que me ayude en el crecimiento que por cierto envié esta fecha para cortar el pelo en el boletín mensual de diciembre allí tienes los días de diciembre y enero de 2023 que son más favorables para cortar si quieres que crezca más rápido o si quieres que crezca más fuerte teñir con plantas etcétera es muy útil y si quieres que te dé datos científicos de todo lo que hemos hablado con nombres de estudios hechos en universidades como la de Wisconsin o la que sea no te lo puedo proporcionar porque esto es una información de maestro a discípulo en este caso mi maestro conmigo y una información desde mi evidencia mi experiencia personal así que yo te invito a que experimentes a que lo vivas en ti que no te quedes en la lectura sino que pases a la de la idea a la acción y la comprobación si es que dudas de algo siempre pienso que es mejor caminar miles de kilómetros que leer miles de libros es decir la experiencia la práctica es más importante que solo ver las teorías entonces lo que aprendo con mi maestro es una práctica constante no es solamente hacer el entrenamiento que son prácticamente tres horas diarias o las prácticas de meditación y ya está sino que se trata de llevarlo a la vida real la de todos los días se trata de la aceptación como un estilo de vida y tener unos valores que seguir el poner conciencia en todo lo que haces ayuda mucho a entender cosas más profundas dentro de la simplicidad de la vida diaria por eso ahora es momento de dejar que el pelo crezca naturalmente y que salga lo más sano posible porque el fin es mantenerlo sano y largo así que si te interesan los procesos que voy a llevar con mi pelo los métodos para crecimiento saneamiento pues coméntamelo porque podría compartir cuáles son los productos 100% naturales que voy a estar usando y mostrarte cómo los utilizo y para qué sé que este puede ser un tema delicado para muchas personas sobre todo para quienes tienen algún tipo de enfermedad que les hace perder su cabello incluso es un buen ejercicio para el apego y en muchas ocasiones hasta para la autoestima es algo muy identificativo el pelo y que nos enseñan mucho tanto cuando lo tenemos como cuando no cuando se nos cae a manojos o cuando decidimos rapar la cabeza y empezar de cero o si ya se tienen canas y se quieren ocultar etc sea cual sea el punto en el que estás con esto quiero que sepas que tienes la fortaleza en tu interior y que lo que de verdad importa es la paz en tu corazón no te quedes como me pasó a mí en el cuarto y quinto paso del Kaizen intentando implementar soluciones que no son realistas o que en verdad te traen sufrimiento avanza hacia una solución que te dé libertad que puedas mantener en el tiempo que consuma los mínimos recursos tuyos para que puedas estar en salud y alegría espero haber podido aportar información de valor sobre la visión del cabello en un nivel más energético metafísico filosófico muchas gracias por tu tiempo y me encantará que me dejes tus comentarios sobre el tema qué opinión tienes sobre esto cuál es tu experiencia o qué valor le das a todo este asunto que estés muy bien nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!